Aproximadamente, unos 35 minutos, terminamos las deliberaciones de este Consejo Nacional de la Magistratura. Esas deliberaciones, como ustedes saben, tenían como objetivo escoger a cuatro miembros para el Tribunal Constitucional y también la revocación o la aprobación para que pudiese continuar como juez de la Suprema Corte de Justicia, también pendiente de un magistrado. En ese caso, después de varias horas de deliberación, terminamos y quiero decir que ha sido un proceso de los procesos más diversos por la composición de este Consejo Democrático y además también quiero decir que la calidad de los postulantes fue una calidad excelente de los postulantes para el Tribunal Constitucional. Quiero que la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la magistrada Nancy Salcedo, pase a informar entonces los resultados de esas deliberaciones para los cuatro jueces del Tribunal Constitucional y también para la evaluación del magistrado Ortega en el Tribunal, en la Suprema Corte de Justicia. Por favor, magistrada Salcedo. Gracias. Gracias, honorable presidente. Muy buenas noches a todas las personas que están presentes, miembros de la prensa y a toda la Nación Dominicana. Tal como informó el Presidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy deliberamos para la escogencia de los nuevos jueces que van a ocupar el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el Consejo decidió lo siguiente. Fueron designados las magistradas Eunice Vázquez Acosta, María del Carmen Santana de Cabrera, además los magistrados José Alejandro Vargas Guerrero y Manuel Ulises Arturo Bonelli Vega. Eso en cuanto al Tribunal Constitucional. En cuanto a la ratificación o no del magistrado Francisco Ortega Polanco, como juez de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió ratificarlo en el cargo. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luego de la escogencia, como dice la ley, dice la Constitución de la República, ellos serán juramentados el próximo martes 26 de enero, aquí en el Palacio Nacional. A una hora acordada que se le informará más adelante. Muchas gracias.